Ya me desperté, ama, quería ponerme a trabajar Me llamo Bill Green, solo un niño soy Yo vivo en la granja, un granjero soy Hago de todo aquí en realidad No enciendo el tractor por seguridad Barro y or, ceño yo Que trabajo agotador Punto huevos, ay sí señor Y limpio muchos pollos Me llamo Bill Green, la granja mía será Me esperan mis tareas de hoy Ya debo sudar